Exactamente, desde Gébora, este año la movida, valga la redundancia, se va a mover mucho, porque además traen mucha gente joven en sus filas. La movida siempre es una comparsa que trae muchísima gente joven, de hecho, bueno, en los desfiles infantiles siempre suelen quedar bastante bien. Juanis Sánchez Moreno Muñoz es la diseñadora de ese traje que estamos viendo. Con un traje muy complejo y además utilizan telas que no son especialmente carnavaleras y también tienen muchísimos detalles de animalitos que están hechos a mano. Vamos a arrojar un poco de luz, su proyecto de este año se llama El origen del bosque. Llevan un traje, pues lo que decía Diego, con un enorme trabajo de costura, de elaboración, ahí lo vemos, repleto de detalles. Es para verlo de cerca, sin duda. Aplausos. Hay que destacar que es una historia prácticamente este traje, ¿no? Que comienza en el día en que dos niños deciden correr una aventura, adentrarse en el bosque en medio de la noche en pijama, con la única protección de la luz ante un farolillo y el abrigo de una manta. Bueno, pues caminan en el bosque, que se encapricha de ellos, los atrapa y sobreviven durante años en el bosque, mimetizados con el paisaje y formando parte de ellos. Por eso el traje está inspirado en el pijama de esos niños y la manta de cuadros que aún les queda. ¡Qué bonito! Y el maquillaje, de hecho, es parte de esa mimetización que tú acabas de decir. La mitad es un ciervo con el cuernito incluido en el gorro y la otra mitad son hojas de ese bosque. Vamos a ver esos detalles del maquillaje. Mis zapatos cómodos. ¡Gracias! 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 Estamos escuchando otra vez la canción de antes de Ana Mena, la de Madrid City, que también la tocó la comparsa Los Rikis, me parece que fue. Porque en este caso la movida, aparte de utilizar algunas versiones como esta, o la del Entrerumbo no se ve, que la hemos escuchado antes, también utilizan música original. Un poco de todo. Y mirad, este búho que se les ve en la solapa ahora, en este plano que nos ofrecen nuestros compañeros, está hecho a base de cáscaras de pipas de girasol. Sí, sí, ahí también hay cáscaras de nueces, de pistachos, esparto por ahí he visto antes también. Ahí se puede ver. Ahí estamos viendo también el complemento de baile sorpresa, que estamos utilizando esa especie de máscara, aparte del paraguas que hemos visto también anteriormente. Ya sabían que le pasaba a eso. Pero no vuelve solo. Los más jóvenes encabezando el desfile, aunque el cuerpo de baile también es bastante joven, entre 15 y 16 años. La movida se vuelca mucho siempre con su cantera, es algo que llevan a gala. Estamos viendo otro complemento de baile, que es el triángulo, que está iluminado con luces LED, que simulan lo que son las luciendas que los van guiando hasta la salida del box. Me gustaría costumbrar el perchero con los paraguas. Me gustaría costumbrar el bar, que es el triángulo, que es el triángulo, que es el triángulo. ¡Gracias! Muy bonita también la decoración de ese carro de la música. Este momento en el que preparan ese cambio de ritmo y arrancan de nuevo. Miradas cómplices entre las componentes, entre el cuerpo de baile. Qué bonito gesto el que hemos visto entre estas dos compañeras. Señal de que van disfrutando del desfile cuando está la avenida Enrique Segura o Taño, llena de público. Es espectacular el ambiente de este dos martes de carnaval que estamos viviendo. Estamos disfrutando en directo en Canal Extremadura de La Movida. La séptima comparsa de este gran desfile del carnaval de Badajoz. ¿Cuántas son, Diego? Son 54 en este año. Y todas las van a poder disfrutar en esta, en la televisión pública extremeña, Canal Extremadura, y recuperar después en la web de Canal Extremadura, por si no han podido ver todo. Y en redes sociales, atento, pueden hacer cualquier comentario en redes sociales y compartir las actuaciones, pase de la comparsa que más le guste. También han podido seguir el gran concurso de murgas del carnaval de Badajoz. Ahí también pueden seguir descargando. Y los de siempre.